Hola, soy Manu y está claro que Europa está en peligro. Desde Europa nos quieren imponer el euro digital y no está de lejos tampoco el dólar digital para equipararnos a los chinos. Una China 2.0. Antes desde China miraban los avances de Europa para copiarlos. Ahora miramos a China no para copiar sus avances, que también, sino para poder controlar y estrangular a la población europea y el que no lo quiera ver es que está ciego. Con el dinero digital se pretende controlar las transacciones de las personas, lo que gastan, dónde lo gastan, a quién le pagan, que no haya dinero B. Pero esto es el avance solamente de lo que tiene que llegar, la huella digital. Lo que será en China el carné por puntos, un sistema de castigo y recompensa según convengan a los tiranos europeos. Dice Juan de Reyes que quiere otro mandato más en cinco años. Tendremos ya implantado, implementado de una manera salvaje el euro digital, la wallet digital y todo lo que lleva por ahí también todo este movimiento. Y sobre todo con el euro digital llama la atención lo que ha hecho también el Banco Central Europeo. Y es que dice que no quiere nuestros datos personales. Entonces, ¿cómo va a cruzar todo? Entonces, ¿para qué ponéis esto en marcha, no? De verdad, esto es una gran mentira. No ha visitado España la directora del proyecto de euro digital, que está haciendo propaganda del nuevo sistema de divisa de banca central. Está haciendo una gira, una rock show que llaman. Ha sido entrevistada por varios medios de comunicación, entre ellos el diario El Economista, el cual, pues, además utilizó esta declaración que acabas de mencionar en su titular, planteando que el Banco Central Europeo no tiene ningún interés en los datos personales y los ciudadanos, y que podemos estar tranquilos de que no los usarán para controlar nuestras decisiones de consumo, de ahorro y de inversión, ¿no? Esto sería gracioso si no fuera tan grave, porque es una mentira evidente que se repite siempre que algún burócrata del Banco Central de turno se pronuncia sobre este tema. Es muy importante que la sociedad comprenda lo que viene o lo que quieren implantar, para que cuando ya esté implantado no nos llevemos las manos a la cabeza, ¿no? Estas nuevas monedas digitales, las CBDC, Central Bank Digital Currency, el euro digital, el dólar digital, el euro digital, están siendo creadas con ese único objetivo, poder orientar, manipular, incentivar, castigar, promover el palo y la zanahoria. Determinadas decisiones de consumo, ahorro e inversión de los ciudadanos, de las empresas también, pero fundamentalmente de los ciudadanos. Entonces nos dicen que va a ser una elección usar el euro digital que convivirá con el efectivo y que solo se va a poner en marcha para garantizar la rapidez de las transferencias, protegiendo, además, nuestros datos personales. Pero hay que ser muy claro y denunciar que esto es falso. El actual gobernador del Banco Central de Italia, Fabio Panetta, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ya ha propuesto en reuniones internas que no se pueda pagar en efectivo ningún bien o servicio cuyo precio supere los 50 euros. Es el límite que están poniendo de momento, 50 euros. Y además en la arquitectura tecnológica de este euro digital se incluye un mecanismo, lo acaba de publicar el Bundesbank, para establecer fecha de caducidad del dinero de forma que deba ser gastado antes de que llegue la fecha de caducidad correspondiente, como los yogures. Entonces la idea es poder emplear el ahorro de las personas de forma forzosa para estimular la economía. Ya no sería el gasto público solo, sino que se obligaría a los particulares a gastar su dinero beneficiando a las empresas que el Banco Central considere en cada momento y lugar, poniendo como excusa criterios de sostenibilidad, inclusividad, medioambientales. Se podrán poner tipos de interés negativos en las cuentas corrientes para que los ciudadanos gasten en lugar de ahorrar, lo cual desde un punto de vista de teoría monetaria es un absoluto despropósito, porque el dinero tiene que estar basado en el ahorro. Todo préstamo tiene que ser ahorro de otra persona. Desde 1971 todo esto se ha acabado, el sistema fiduciario es un gran fraude y por lo tanto no se basa en ahorro real y eso genera todos los desajustes que estamos viviendo, con auges artificiales, recesiones que no llegan, ajustes contables, etcétera, etcétera. Esto es un absoluto despropósito, pero va a servir para lubricar un sistema monetario que está herido de muerte. Es importante también que intentamos esto. Es verdad que no es exclusivo el problema de Europa, también se va a llevar a cabo en el resto del planeta, pero cuidado, porque los países de los BRICS están diseñando una divisa que dependa del yuan digital también, pero que esté respaldado por materias primas, lo cual puede provocar un vuelco en las reglas del juego en esta guerra monetaria que se libra de forma soterrada mientras nosotros miramos a otros focos y a otros lugares. Y respecto a la cuestión de los datos personales, los datos no los tendrán solo las entidades supranacionales, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, en el caso de Europa, sino las corporaciones tecnológicas, que son, al fin y al cabo, quienes las extraen de nuestros dispositivos. Entonces, lo que se pretende que es darlo todo. Y como, evidentemente, esto es algo que he presentado así, pues tiene los productos rechazos de la población, lo dicen que es por nuestro bien, porque al garantizar el sector público el uso correcto de nuestros datos, evitamos que nadie se pueda aprovechar de ellos, cuando resulta que son ellos quienes ya se están aprovechando y quieren hacerlo aún más. Por eso, los mensajes de «te vamos a ayudar a proteger los datos», esto me encanta mucho. Hay otra expresión que me gusta mucho, que es «fomentaremos el desarrollo de algoritmos que respeten a las personas». Y luego lo más vomitivo, que es apelar con este sistema, se garantizará la protección de los niños en Internet. Saquen sus sucias manos de nuestros hijos, saquen sus sucias manos de nuestras carteras y, sobre todo, vuelvan a tener un sistema o vuelvan a implantar un sistema en el cual el dinero tenga un respaldo real. ¿Cuál es el problema? Que este sistema no permitiría la manipulación por parte de burócratas, por parte de políticos, por parte de grandes corporaciones y por parte de banqueros centrales, José Antonio. Está claro que el mundo libre no será tan libre y el dinero digital será nuestro fin. Podrá ser programable el dinero, se podrá caducar, pudiendo hacer que lo gastemos en lo que ellos quieran. Y si no lo hacemos, el dinero pasará a manos del Estado. Es muy grave y los partidos políticos lo apoyan. Igual debemos de mirar qué partidos políticos europeos son nuestros enemigos y a quienes tenemos que votar y a quienes no tenemos que votar, dependiendo del apoyo a la Agenda 2030. La implantación del euro digital podrá suponer una pérdida de las libertades por las siguientes razones. Control del dinero. El euro digital será un sistema centralizado, controlado por las autoridades europeas. Esto podría darles un mayor control sobre cómo se gasta el dinero y dificultar la realización de transacciones anónimas. La privacidad. El euro digital podría ser utilizado para rastrear la actividad financiera de las personas. Esto podría suponer una amenaza para la privatidad individual y facilitar la vigilancia por parte de las autoridades. Censura. Las autoridades podrían utilizar el euro digital para censurar o bloquear transacciones a su discreción. Esto podría tener un impacto negativo en la libertad de expresión y la libertad económica de las personas. Dependencia del sistema digital. Si el euro digital se convierte en el principal medio de pago, las personas podrían volverse dependientes del sistema digital. Esto podría ser un problema si el sistema falla o si las autoridades deciden restringir su uso. Riesgos de ciberseguridad. El euro digital podría ser vulnerable a ataques cibernéticos. Si se produce un ataque, esto podría poner en riesgo el dinero de las personas y la estabilidad del sistema financiero. Pérdida del efectivo. Si el euro digital sustituye al efectivo, esto podría suponer la pérdida de un medio de pago anónimo y resistente a la censura. Es importante destacar que estas son sólo algunas de las preocupaciones que se han planteado sobre el euro digital. El proyecto aún se encuentra en fase de desarrollo, pero ya está muy avanzado y se han hecho las primeras pruebas. Es importante que se lleve a cabo un debate público y abierto y transparente sobre los posibles beneficios y riesgos del euro digital antes de tomar una decisión final y que los ciudadanos europeos podamos votar en libertad. Que no se nos imponga. Las primeras pruebas sobre el euro digital se han realizado en varios países de la zona euro, incluyendo España. El Banco de España ha seleccionado a la empresa española Money para realizar pruebas con un euro digital basado en tokens. Estas pruebas se han llevado a cabo en el marco del Sandbox, financiero del Banco de España, un espacio seguro para que las empresas puedan probar nuevas tecnologías financieras. También se ha probado en Francia. El Banco Central de Francia ha realizado pruebas con el euro digital en colaboración con la empresa Socialité General. Las pruebas se centraron en la emisión y el uso del euro digital para pagos entre particulares. Otro país donde se han probado ha sido en Italia. El Banco de Italia ha realizado pruebas con un euro digital en colaboración con la empresa CaixaBank. Las pruebas se centraron en la emisión y el uso del euro digital para pagos transfronterizos. Otro país también ha sido Alemania. El Bundesbank, el banco central alemán, ha realizado pruebas con el euro digital en colaboración con la empresa Deutsche Telekom. Las pruebas se centraron en la emisión y el uso del euro digital para pagos en comercios. También en Estonia. Estonia, que no forma parte de la zona euro, ha sido uno de los países pioneros en la investigación del euro digital. El Banco Central de Estonia ha realizado pruebas con una moneda digital llamado Estonia Coin. Letonia también ha realizado pruebas y el Banco Central de Letonia ha realizado pruebas con una moneda digital llamada Latcoin. El Banco Central de Lituania ha realizado pruebas con una moneda digital llamada LB Chain. Como podemos ver, el euro digital ya está en su prueba final. Ahora dependerá solamente el momento en que nos lo quieran imponer. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo. Dame un like, compártelo por WhatsApp con tus amigos, dame una suscripción y un comentario. A ti te cuesta muy poco y a mí me ayuda un montón. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.